Hola, soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, desclasificado y peluqueado, hoy me renové el look. Y eso fue por la mañana y el resto del día he estado produciendo los videos para ustedes. Ya publiqué uno, que es el de Windows 10 Bash, que es básicamente un subsistema de Windows para correr Ubuntu 14.04. Muy práctico, vean el video por favor. Está muy bueno. Y en estos momentos estoy en el video de preguntas y respuestas de Windows 10 en Raspberry Pi 2. La segunda parte, ya que se habían quedado un grupo de respuestas allí en espera. En la madrugada haré el review del Finno Q1. Y mañana lo dedicaré a hacer el review de la Raspberry Pi. Las diferentes versiones de Raspberry Pi, o sea, la Raspberry Pi B+, la Raspberry Pi 2 y la Raspberry Pi 3. Frente a la placa chip que ya les había mostrado en otro capítulo de 3.65. También me voy a dedicar mañana a hacer el video de Clam AV, el antivirus open source, la instalación sobre Linux, la instalación básica. Y después haré otro video, después no ahorita, con respecto a Clam AV, para implementarlo como motor de detección de antivirus en correo electrónico. Si me sobra tiempo, voy a dedicarlo a hacer el libreto para el capítulo 18 del curso de Linux, que lo voy a publicar el próximo domingo, que sería el próximo domingo es 15 de enero del 2007. Lo publicaré el capítulo 18 del curso, que es sobre la administración de usuarios en Linux. Entonces, básicamente, este es el cronograma, ya los había contado, pero pues eso es lo que hice hoy. También les quería comentar una cosa, he escuchado pues los comentarios de ustedes, bueno, no los he escuchado, los he leído, acerca de lo que es 3.65, yo sé que a muchos no les interesa mi vida personal ni lo que hago todos los días, a mí tampoco me interesa revelar todo, pero sí me gustaría establecer otros temas en común que tengamos, que no sea solamente los cursos de Linux, ni mi profesión, o sea, yo sé, yo amo mucho mi profesión, me gusta, es mi hobby, mi profesión al mismo tiempo, pero yo también pues tengo otros intereses y pues me gustaría saber quiénes de ustedes lo comparten para pues también compartir información y opiniones y todo con ustedes. Es por eso que hago este blog y ya se los he dicho en otras ocasiones. De hecho, todos estos videos que estoy haciendo hoy, obviamente no los voy a publicar todos al mismo tiempo, los voy a programar porque ya bastante tienen con este 3.65 y aguantarme todos los días, se los agradezco mucho. Y pues eso es básicamente lo que les quería expresar. Obviamente voy a estar hablando de pronto de libros, de pronto de series y todo esto. Si quieren déjenlo pasar, no importa, o sea, lo importante es que los que les gusten y los temas que quieran, los vean, los comenten y me hagan saber. Todos los comentarios son bienvenidos, no crean que pues porque me han dicho que siga con lo de Linux y que no hay tantas vueltas y todo esto, no aprecio sus comentarios, obviamente los aprecio, sino que también pues les quiero expresar qué es lo que quiero yo, ¿no? No se olviden, pues, hacer sus likes, suscribirse y compartir si creen que otras personas necesiten esta información. Y chao, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.